A las orillas del pueblo Me fui a buscar Y yo a mí no veré Para dormir Mi casita Está muy triste Porque no viene Y le encomendé A las aves Que te dijeran Este diciembre Vuelvas esta noche buena Y te regreses El día de reyes Para que estés aquí Esta navidad Y despediré el año Que ya se me hace Estar en el cielo Y el cambio El año nuevo Y soñaré En tus besos Que no te van Y adornaré Estudiar Con tu diario Aunque el día de reyes Tú te despedas Y yo me crees ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué? ¿Qué se siente? hasta diciembre vuelvas esta noche buena y te regreses el día de reyes para que estés aquí y despediré el año que ya se me hace falta y yo quiero vivir contigo el año nuevo y soñar en tus brazos que no te vas y ahora me daré soñar con tu mirar y aunque el día de reyes tú te despias y yo me quedé 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 que lejos estoy y yo me quedé y yo me quedé y yo me quedé y yo me quedé a llorar, quisiera morir de sentimientos, o tierra de sol, suspiro por verte, ahora de lejos, yo vivo sin o sin amor, y al verme tan sol y triste, cuando al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. Como tierra de sol, suspiro por verte, ahora de lejos, yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, cuando al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!